Con la finalidad de reactivar la producción primaria, específicamente el cultivo de maíz, grano, para consumo humano y para generar una mejor economía de estos productores, el Ayuntamiento de Apatzingán impulsará un importante proyecto mediante el cual se puede establecer la siembra de maíz de la variedad que necesitan los tortilleros, con lo que se estaría beneficiando los sectores productivos. De esta forma se estará trabajando en el mismo orden público, así lo informó el presidente municipal de Apatzingán, César Chávez, tras indicar que para el proyecto se tendrá que buscar una variedad de semilla y un paquete tecnológico para obtener los rendimientos suficientes. De esta forma detalló que, así como se buscó una semilla de limón que tuviera una alta productividad y producción en esta región, se tendrá que trabajar para poder sembrar la variedad de maíz más adecuada y dejar de cultivar semillas tradicionales que no están dando los resultados necesarios. Por ello, ante este proyecto señaló el presidente municipal de Apatzingán que habrá una coordinación muy estrecha entre industriales de la masa y la tortilla, la zagarpa y cedru para que este proyecto funcione y la siembra del maíz se convierta en una actividad con alta rentabilidad en tierra caliente. Por último, el alcalde celebró lo anunciado por la Comisión Nacional del Agua ante los niveles de las presas en la región, pues dijo esto impactará positivamente para que proyectos como este puedan funcionar, pues tener garantizado el abasto de agua de riego en los ciclos agrícola otoño-invierno 2015-2016, asegura que este proyecto de siembra de grano será realidad.